Hay que ver qué mano tiene Rosario con los choritos. Quítale por la matanza de este año. Rosario es una mujer excepcional. Valiente, trabajadora, generosa. Todo lo bueno que pueda decir de ella es poco. Siempre estuvo ahí cuando lo necesite. Yo la tengo como una madre. Pobre mujer. Anda ahora con gran pesar desde la recluta de Ramiro. Lo superará, no te aflijas. Es una mujer fuerte y siempre sale adelante. Que te inquieta, Tristan. ¿Cómo dices? Te noto ausente y reconcentrado. Como si algo te bulliera dentro de la sesera. Me he discutido con mi madre una vez más. Menuda novedad. ¿Y tiene que ver conmigo dicha pelotera? Parece que fueses capaz de leerme el pensamiento. ¿Tan vulgares son mis cuitas, partera? Bueno, deja ya de chantearte. No me parece a mí jocoso el asunto. Bueno, a veces es mejor reír que llorar. Lamento que batalles con ella por mi culpa. No lo penes. Pues no me arrepiento de ni una fuera de las palabras que le he dedicado. Bien sabes que jamás he tenido entendimiento con ella. Pero te peso no sigue siendo tu madre. Te aseguro que a veces no lo parece. Tristan madre solo hay una. Y la tuya resulta ser Francisca Montenegro. Pero estoy harto. Cansado de que intente dirigirme la vida a su gusto y conveniencia. No lo puedo permitir. Bien harás. Tu vida es tuya y de nadie más. No dejaré que nadie la viva por mí. Aunque yo me haga enfrentarme a mi propia madre. Y mucho menos aceptaré que se me escuyan mis sentimientos. Pepa, necesito que me hagas un favor. ¡Gracias! ¡Gracias!